... Como ya les habíamos anunciado, Nicolás Luzici va a estar en esta jornada profundizando en los datos que se conocieron a última hora de la tarde a propósito del producto, los datos de las cuentas nacionales. Nicolás, bienvenido. ¿Qué tal Blanca? Buenas noches. Efectivamente, el PBI, el Producto Bruto Interno de la economía uruguaya, que creo que vale la pena tomarnos unos segundos para repasar de qué estamos hablando. Hablamos de la producción de la economía en todos sus sectores, sumada, integrada, desde el turismo hasta la agricultura, pasando por la industria, los servicios de salud, el transporte, los boletos que se venden, los granos que se cosechan, la cantidad de habitaciones hoteleras que se venden. Todo eso se integra en el sistema de cuentas nacionales y se mide trimestre a trimestre cómo va evolucionando eso. Y lo que tenemos en el segundo trimestre, que es el dato que se divulgó hoy, es una caída del 0,1% comparando con la producción del mismo trimestre del año pasado. El PBI se puede medir en dos enfoques. Uno, por la oferta. Cuáles son los sectores que producen y cómo evolucionan. Vamos al cuadro y vamos a ver cómo esto ha evolucionado justamente por sector. En la primera columna tenemos la variación por sector y luego su incidencia en el PBI total. Y la caída del PBI en este trimestre, segundo, se debe particularmente a la sequía que afectó al Uruguay y que entre otras cosas, además de afectar al agro y otros sectores, afectó mucho la generación energética. Tuvimos que importar combustible para generar energía eléctrica y ahí está la explicación. Bajó un 60% de la generación propia, la generación propia de energía y eso incidió, como ustedes ven, a la derecha en 1,6%. Otros sectores tuvieron un desempeño mejor. Por ejemplo, la industria aumentó un 10% y le aportó 1,2% al PBI. Fíjense ustedes que esos dos renglones de alguna manera se compensan entre sí. Y en el resto de los sectores hay un avance en transporte y sobre todo comunicaciones. Se sigue expandiendo la tecnología, las comunicaciones. El comercio cae, cae la construcción, como también lo hemos analizado aquí y el resultado es esa caída del 0,1%. También podemos enfocar esto desde el punto de vista de la demanda. ¿A dónde va la producción del Uruguay? Bueno, va al mercado interno, va a demanda de inversión y también va a la exportación. Vamos a ver que en la variación intertrimestral el consumo tiene una caída allí del 1%. Hay una rueda en el primer renglón. Es 1% de caída, 0,6% de caída en el PBI total. Caen las exportaciones 1,4%, cae la inversión un 6% de la inversión global. Esto es medido toda la cuenta nacional. El ministro de Astoria hablaba hace unos minutos en su rayado de los proyectos de inversión que crecen. Pero en lo que es inversión total hay una caída que es apreciable. No es un derrumbe ni mucho menos, pero es un descenso. Y ven ustedes ahí que caen las importaciones. Bueno, como caen las importaciones, eso tiene un efecto positivo en el PBI porque quiere decir que demandamos menos productos externos para generar la producción y eso tiene un impacto positivo, como se ve a la derecha, y el resultado es ese 0,1% de caída. Digamos, prácticamente un empate respecto al mismo trimestre del año pasado. ¿Cómo sigue esto? Esa es la gran pregunta, Blanca. Y para que los televidentes tengan una aproximación, vamos a compartir una gráfica. Vemos, digamos, la película más en el largo plazo. ¿Qué ha pasado en los últimos trimestres? Bueno, lo que se ve claramente allí es que la inversión, después de llegar a niveles muy altos, ha empezado a retroceder levemente. Ustedes lo ven en la línea superior. El consumo, que venía realmente creciendo en forma permanente, se frena. Y las exportaciones empiezan a tener cierta volatilidad. Y esto está expresando los desafíos que tiene la economía uruguaya. Yo estoy haciendo algunas cuentas más de lo que dice el Banco Central. Si tomo el primer semestre, hay un aumento del PBI del 2%. Y creo que es en ese eje donde nos vamos a estar moviendo en los próximos trimestres. 2%, el CIMBE, hoy hablábamos con expertos del CIMBE que han corregido a la baja sus proyecciones, crecería la economía uruguaya 2,3% este año, 1,5, 1,7 el año que viene. El ministro dijo algo así como 2,5. 2,5 mantiene la proyección oficial. Habíamos comentado aquí en Subrayado que puede ser un poco optimista. Me volcaría más a un eje del 2%. Todos los expertos están ahora corrigiendo las cifras. Es muy claro que en el tercer trimestre seguramente negamos un aumento porque llovió en forma intensa. Entonces el dato de sequía se va a revertir. Por eso la economía va a estar promediando estos efectos y moviéndose más bien en un eje del 2%. Los desafíos son, estamos con costos muy grandes, estamos con una competencia regional y problemas regionales fuertes. Brasil devalúa. El ministro Astoria decía, bueno, no tenemos que referirnos solamente a Brasil. Y es cierto, mayores grados de incertidumbre todavía. Por lo tanto Uruguay tiene el desafío de sobrellevar costos excesivos, ver cómo se corrigen. Algo de ajuste cambiario va a tener que haber, sin duda alguna. Y mantener una dinámica de inversiones que seguramente no va a ser la que fue, con esos niveles tan altos, pero por lo menos mantener nuevos proyectos que incorporen producción al PBI del Uruguay. Gracias. 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 Gracias.